Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti A ti Feliz cumpleaños Nahuel Feliz cumpleaños A ti Que nos cumpla feliz Oh sí Y que nos vuelva a cumplir Que nos siga cumpliendo Hasta el año Hasta el año Hasta el año Sin ti Que nos siga cumpliendo Que nos siga cumpliendo Que nos siga cumpliendo